Tengo que aceptar Que eres bonita y me gustas Pero eres doble, muy creída Y no me aceptas así como soy Ni que fuera la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuviera tan buena Ni que fuera la única Y existen toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo las siguen Y no se arrugan cuando hay que beber Tengo que aceptar Que eres bonita y me gustas Pero eres doble, muy creída Y no me aceptas así como soy Ni que fuera la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuviera tan buena Ni que fuera la única Que existen toda la tierra Que existen toda la tierra Me gusta amanecer y me gustan las mujeres De parte de cuarentena ranchera Ni que fuera la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuviera tan buena Ni que fuera la única Que existen toda la tierra Que existen toda la tierra Me gustan los tragos Me gustan las mujeres Me gusta amanecer y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo las siguen Y no se arrugan cuando hay que beber Y no se arrugan cuando hay que beber